hola feliz año nuevo a todos buen día les quiero enseñar hoy a donde estoy en el coming zoom de la sitio web esta página temporal mientras yo voy haciendo el sitio eso más completo ahorita le voy a enseñar cómo se ve en pantalla grande a la izquierda vamos a tener el resmio tenemos aquí son el menú y va a ver el vídeo lo voy a enseñar al ratito y aquí es los eventos entonces ahorita voy a refrescar la página para que vean cuando se abre cómo se ve entonces aquí vemos a la izquierda una foto de rey del restaurante aquí es el vídeo eso es el vídeo que está para pantalla grande en en celular le puse un vídeo más cortito menos pesado más ligero y si es problema lo cambiaremos por una foto pero usted me opinan cómo ven el vídeo en celular yo sé que tengo problemas con botones en celular le estoy tratando de arreglar eso sí lo sé de no sé de antemano entonces este vídeo es muy bonito es para darle en tocar a la gente para darle hambre para para hacerles salivar para que quieren tocar el reserva verdad para que quieren ir a comer también el movimiento llama la atención te hipnotiza y te queda en el sitio más tiempo entonces eso fue la idea y hacer un sitio que es diferente de los demás también algo que es muy muy especial y aquí a la izquierda son los eventos es otra foto que me tomé cinco o seis horas hacer igual como este de las bebidas que son varias capas que hay la foto de mesa de rey a foto del del grupo y foto de atrás entonces son tres capas y me tomé cinco o seis horas haciéndole ese son tres bebidas pero fueron tomados diferentes una tomada una tomada una foto cuatro fotos por lo del bar atrás entonces eso es un montaje también me tomé cinco o seis horas haciéndolo para que se ve bonito entonces ahorita le enseño los botones arriba eso es para el sitio web eso es la ubicación teléfono eso se lleva al facebook de ok jose por supuesto verdad eso se lleva se lleva al resmio aquí todo funciona ya muy bien yo lo verifique pero no va a ser reservación entonces podemos salir eso aquí son los menús va a haber una página de menú del sitio pero mientras le puse el menú de facebook porque no tenía otro y aquí son eventos ahorita puse los eventos viejos para que vean que si va a haber eventos en el sitio web muy chido se ve por lista como así cuando cuando va a haber nuevos aquí se van a ver y se pueden ver por calendario por supuesto aquí no hay pero si le pongo en diciembre ya vean que aquí hay uno y aquí hay uno no entonces son eventos que se ven en calendario o en lista entonces eso es el sitio web dice coming soon porque eso es temporal y me gustaría saber lo que opinan para para el sitio web va a aparecer el verdadero sitio web va a parecer muy similar a la parte aquí arriba va a cambiar por supuesto y va a haber más cosas y eventualmente lo vamos a hacer bilingüe también en español entonces gracias buen día y que me dicen como lo ven